Se hizo la presentación del nuevo cuerpo técnico del MLEC encabezado por Mariano Soso, los encargados de encaminar al plantel millonario en este 2018. Es un orgullo para nosotros presentar a Mariano Soso. Con estas palabras, el presidente del club Sport MLEC, Nassib Neme, presentó oficialmente a Mariano Soso como nuevo entrenador del equipo eléctrico. Con el compromiso y el anhelo de que nuestro paso pueda proporcionar cosas significativas a la historia tan rica que tiene MLEC. Ante los últimos actos de indisciplina cometidos por algunos jugadores, el timonel argentino señaló que creará normas para que no se repitan estos hechos. Construir nuevas normas y acuerdos de convivencia que puedan estar en el marco del profesionalismo de un plantel. Quien debe velar por el cumplimiento de las mismas, soy yo como conductor. Así que asumo el compromiso y la responsabilidad. Este martes, Mariano Soso tendrá su primera práctica al mando de MLEC. Jorge Sely, Más Deportes.